Seguimos recorriendo la Feria Nacional de Artesanías. Ahora nos vamos a ubicar en este lugar donde hay un montón de cosas bellas. Vamos a decir primero a la persona que va a hablar cómo es su nombre. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Freite, soy de Coronel Moldes, Córdoba, eso queda al sur. Y bueno, lo que están viendo es toda billutería artesanal, hecha en macramé y en metales. La técnica en metales es todo filigrana, algunos encastres en chapa y el resto es todo macramé. Trabajamos mi señor y yo, todo con piedras naturales, semipreciosas. Los metales que uso son alpaca y cobre y ella usa hilos encerados nacionales y brasileros. ¿Son de recorrer los distintos lugares, ferias y todas las cosas que propone la provincia? Mirá, como que recién ahora estoy empezando a incursionar en el tema feria. Que hago artesanía desde muy pequeño, desde los 11 años. Pero siempre fui viajero así como, digamos, maluco. Los que andamos con la mochila al hombro y entramos en cualquier pueblo, no esperamos que haya una fiesta, no esperamos que haya nada, simplemente entramos a vender porque vivimos de esto. Y uno todos los días tiene que comer, entonces todos los días no podés esperar que haya un fin de semana feria. Por acá me dicen el cámara, que por lo que veo sabe mucho, que has recorrido mucho en estos años, desde chico. O sea que me imagino que tenés calle. Sí, algo, algo. No sé si tanta calle siempre anduve por la vereda, pero... No, con mi compañera nos hicimos un viaje hasta México, recorrimos toda Latinoamérica. Anduvimos dos años mochileando, viviendo de esto, solamente de esto. Y bueno, de ahí que por ahí tenemos piedras de muchos lugares que acá no se consiguen. O el estilo de trabajo nuestro por ahí es un poco diferente a lo que se ve acá acostumbrado a la Argentina. Pero bueno, volvimos después de dos años porque la patria se extraña. Y acá estábamos, empezamos a recorrer nuestro país de a poco. Yo ya lo había recorrido antes solo y ahora junto con ella lo estamos recorriendo juntos. Les agradecemos mucho. ¿Quiere hablar la señorita? Bueno, me presento, soy Cecilia Zamora, venimos de Coronel Molde de Córdoba, como lo dijo él. Mi trabajo es el macramé. Si nos tendrías que explicar algo de macramé, ¿qué nos dirías? ¿Qué es lo fundamental para poder tener lo que estamos presentando? Bueno, en realidad el macramé es como muy amplio porque con la técnica macramé se pueden hacer cortinas, portamacetas, como si fuese el crochet. Pero en realidad siempre se teje con las manos, son nudos y bueno, como te digo, para lo que es billutería es algo, un trabajo más fino. Se trabaja con hilo encerado, que es un hilo más fino, que le da duración, resistencia y bueno, y hay una variedad de colores importante que se puede llegar a tener algo colorido, digamos, para los adolescentes, para la gente grande. Este es un gusto variado. Muchas gracias, Cecilia. Les agradecemos mucho. Que tengan un buen estadio en Villa Cañas. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a todo el pueblo de Villa Cañas. ¡Suscríbete al canal!